¿Cómo quito la silla más? El paro se ha mantenido en Ceuta durante octubre, un mes en el que suele crecer. Ha sucedido lo contrario con un incremento del 1,01% respecto a septiembre. A nivel nacional, el paro ha crecido en casi 37.000 personas. Octubre ha acabado con 12.602 demandantes de empleo según los datos del SEPE. Dados a conocer este viernes, el número de personas paradas es de 10.093, unas cifras que suben en un 0,13% desde septiembre, pero descienden hasta un 9,3% si comparamos con octubre de 2022. Muy buenas tardes, Noticias en la Pública. La comunidad hindú de Ceuta celebra este 2023 su 75 aniversario desde su constitución. Para ello ha organizado una serie de actos en los que recordar a los primeros comerciantes hindúes que sembraron sus semillas en la ciudad. Seguimos trabajando y seguimos invirtiendo en esta ciudad y dando todo nuestro conocimiento y compartiéndolos con el resto de la ciudadanía. La Biblioteca Pública Adolfo Suárez se ha convertido esta mañana en un punto de encuentro entre empresas y centros educativos con las jornadas, retos y oportunidades de la formación profesional dual en Ceuta. La Biblioteca Pública Adolfo Suárez se ha convertido esta mañana en un punto de encuentro entre empresas y centros educativos. Y la Consejería de Educación, Cultura, Juventud y Deporte y la Sociedad Cultural Amigos de la Música celebrarán la festividad de Santa Cecilia, patrona de la música, con el concierto que la Orquesta Sinfónica del Estrecho ofrecerá el sábado 25 de noviembre a las 7 y media de la tarde en el Teatro Auditorio del Rebellín. El embajador de la India en Madrid ha llegado esta tarde a Ceuta para unirse a la celebración del 75 aniversario de la fundación de la comunidad hindú en la ciudad. Unos actos que darán comienzo mañana por la mañana con la recepción en el Salón del Trono por parte del presidente de la ciudad y que tendrán su punto álgido por la tarde. La comunidad hindú de Ceuta celebra este 2023 su 75 aniversario desde su constitución. Para ello ha organizado una serie de actos en los que recordar a los primeros comerciantes hindúes que sembraron sus semillas en la ciudad. Han pasado 75 años, seguimos trabajando y seguimos invirtiendo en esta ciudad y dando todo nuestro conocimiento y compartiéndolos con el resto de la ciudadanía. La celebración ha arrancado esta tarde con la llegada a Ceuta del embajador de la India en Madrid, al que la comunidad ha recibido a las puertas del parador la muralla. También asistirán los presidentes de las comunidades hindúes de Fuerteventura, Málaga, Lanzarote, Melilla, Barcelona y Gibraltar. El origen de los hindúes, tanto en el norte de África, Ceuta, que fue la primera ciudad donde llegaron, fue Gibraltar. Todos llegaban a la metrópoli, Londres, Londres a Gibraltar, y Gibraltar es donde empezaron a conocer que había otras ciudades que eran Puerto Franco en aquel entonces, como Ceuta, Melilla. La mayoría de los miembros de la comunidad hindú ceutí proceden de la región del Sim, en Pakistán. Ahora, generaciones después, hasta seis, sus raíces abrazan Ceuta. Nos recibieron con los brazos abiertos, nos veían un poco extraños porque las mujeres vestían con sari y tal, pero bueno, la verdad que la hospitalidad del Ceutí, tierra de crisol, creo que está más que demostrado. Mañana por la mañana, el embajador Dinesh Kumar se reunirá con el presidente de la ciudad y ya por la tarde dará comienzo la gran celebración que dará fe del arraigo de la comunidad ceutí. Y este viernes se han dado a conocer los datos de paros relativos al mes de octubre, un mes en el que el desempleo suele crecer. En Ceuta, tan solo lo ha hecho un 0,1% si comparamos con septiembre. Y con respecto al año pasado, ha experimentado una caída que ha superado los nueve puntos. A nivel nacional, el paro ha crecido en casi 37.000 personas, aunque desde el Ministerio de Trabajo se señala que es el repunte más moderado de lo habitual en este mes. Octubre ha acabado con 12.602 demandantes de empleo en Ceuta, según los datos del SEPE dados a conocer este viernes. El número de personas paradas es de 10.093, unas cifras que suben un 0,13% desde septiembre, pero descienden hasta un 9,3% si comparamos con octubre de 2022. De estas personas desempleadas, 1.193 son extranjeros. En este colectivo sí que se ha experimentado una caída de las cifras, que ha sido de 1,73 puntos en relación al mes anterior y de un 9,4% respecto al año pasado. Las mujeres desempleadas continúan doblando a los hombres, siendo ellas un total de 6.285 sin trabajo y ellos 3.808. Si hablamos de los contratos, se han hecho 1.292, de los cuales 423 han sido indefinidos. Estos números de contrataciones suponen una caída del 3,65% respecto a septiembre, pero las cifras no son tan malas si comparamos con el año pasado, ya que suponen un 4,1% más de contratos. A nivel nacional, las cifras de parados también han aumentado. Son en octubre 36.936 parados más, superando los 2.750.000 desempleados en todo el país. Eso sí, desde el Ministerio de Trabajo se ha señalado que esta supone la cifra más baja en este mes desde 2007. Y como sabrán, estamos en pleno proceso de elecciones sindicales. UGT y CSIP presentaron un escrito conjunto solicitando que se incluyera al personal del plan de empleo en el censo electoral. Y la mesa, tras deliberarlo, aceptó dicha reclamación. Pues este viernes, el responsable sindical de UGT de la ciudad ha denunciado que un miembro del gobierno ha presentado un escrito de reclamación al censo dirigido a la mesa. Algo que, según Antonio Ramírez, no es aceptable por tratarse de una interferencia de la administración y por privar al trabajador de un derecho fundamental como es el voto. Por este motivo, desde UGT aseguran que lo van a consultar con los servicios jurídicos y además no descartan iniciar una serie de movilizaciones. La sorpresa ha sido esta mañana que un miembro del gobierno, el señor Gaitán, consejero de Presidencia y Gobernación, ha presentado un escrito de reclamación al censo. Bueno, esto no había pasado en la historia. Ha pasado en la historia. La administración debe de ser neutral. Con respecto a este hecho, no sé, nosotros, de luego, lo estamos estudiando. Estamos estudiando el tema del escrito que ha hecho porque se da las circunstancias, una que es que interfiere la administración y otra que interfiere la administración para intentar quitarle a los trabajadores un derecho fundamental como es el derecho al voto. El derecho al voto es un derecho fundamental. Y entonces, ¿qué es lo que quieren? ¿No quieren que no voten los trabajadores del plan de empleo? ¿Por qué no quieren que voten? No lo entendemos. Y la Dirección Provincial de Educación, el Instituto Almina, junto a Caixabán, Dualiza y FP Empresa, han desarrollado durante esta mañana un encuentro Dualiza para acercar a los centros educativos y las empresas con el objetivo de que establezcan proyectos de colaboración. La Biblioteca Pública Adolfo Suárez se ha convertido esta mañana en un punto de encuentro entre empresas y centros educativos con las jornadas, retos y oportunidades de la formación profesional dual en Ceuta. Uno de los objetivos que tiene Caixabán Dualiza y quizá el más importante es entender esos puentes entre centros y empresas para alinear oferta y demanda. Y es en lo que vamos a trabajar hoy, en conocer las necesidades de uno y la oferta de los centros que muchas veces las empresas no conocen. La nueva normativa de la formación profesional plantea un nuevo escenario que aspira a dualizar todo el sistema, dando un gran protagonismo a las empresas. La formación del alumnado en entornos de trabajo reales en las empresas es fundamental y sí es verdad que muchas veces estamos un poco desconectados los centros educativos con el sector productivo, el sector empresarial, y estos encuentros de centros con empresas sirven para acercar la normativa, para darnos a conocer. En Ceuta, la FP Dual comenzó con un solo proyecto de colaboración hace cuatro años y actualmente cuenta con más de 29. No solamente el futuro, es el presente y además un futuro cargado de esperanza y de ilusión, porque gracias a la FP Dual no solamente los alumnos adquieren conocimientos prácticos, sino que las empresas se enriquecen también de esa interacción que se produce entre el centro educativo y la empresa y viceversa. Una interacción que hace que la formación profesional dual a día de hoy sea sinónimo de empleabilidad, mucho más allá que cualquier otra educación de posgrado. Pedimos a las empresas, y no solamente las empresas, sino también las instituciones públicas que se animen a participar en la FP Dual, porque se van a dar cuenta de la experiencia tan positiva que es tener alumnos de esta modalidad. Se cree que en los próximos 20 años casi un 60% de los puestos de trabajo que se generen en Europa irán destinados a perfiles de formación profesional, por lo que la dualización del sistema ha llegado para quedarse. Y el Centro Universitario UNED-Ceuta celebrará el próximo miércoles, día 8, a las 7 de la tarde, el acto solemne de apertura del curso académico 2023-2024, presidido por la vicerrectora de Estudiantes e Inclusión de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Ana Lisbona, quien, en nombre de Su Majestad del Rey, declarará inaugurado el año lectivo. Además del director del Centro, Carlos Rontome, en el acto intervendrá la consejera de Educación y presidenta del consorcio rector UNED-Ceuta, Pilar Orozco, así como el delegado del Gobierno, Rafael García. Tras la lectura de la memoria del curso académico anterior a cargo del secretario del Centro, Enrique Ávila, el director del Instituto Cervantes de Tetuán, Francisco Oda, impartirá la lección inaugural titulada El español en el mundo, radiografía de un éxito. Asimismo, se procederá a la entrega de diplomas de reconocimiento de la avenia docente a los profesores, tutores e imposición de las insignas a los nuevos graduados y máster, así como la entrega de diplomas a los alumnos que han superado el curso de acceso directo a la universidad para mayores de 25 y de 45 años. El Pleno de la Asamblea ha dado luz verde este viernes a propuesta de la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Navila Bencina, y por unanimidad a la delegación de competencias que realiza el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a través del inserso, sobre la ayuda de gestión a domicilio básica y teleasistencia domiciliaria. Durante su exposición, la consejera ha señalado que existen los mismos motivos por los que se delegó en 2013, por lo que la ciudad comenzó a principios de año las gestiones para su tramitación. Bencina ha lamentado que se haya retrasado el procedimiento administrativo. Y el Pleno también ha aprobado por unanimidad la propuesta del Partido Socialista relativa a la creación de un plan de apoyo a la vivienda joven, a través de él para paliar el grave problema que sufre nuestra ciudad en esta materia. Desde el PSOE se han explicado los detalles del plan. Que se busquen acuerdos sólidos con entidades bancarias de renombre para ofrecer préstamos hipotecarios con condiciones especiales para jóvenes, incluyendo la posibilidad de financiar hasta el 95% del valor de la vivienda. También proponemos que se aprueben suicidios o incentivos fiscales que reducirían el costo inicial de la adquisición de la vivienda, aliviando así la carga financiera inicial para los beneficiarios. Y por último, que se desarrolle programas de asesoramiento y orientación financiera. Y aunque el resto de grupos políticos ha apoyado la propuesta, sí que han sido críticos con la situación de la vivienda en Ceuta. Vox ha hecho referencia a las construcciones ilegales y a la mala gestión que se ha hecho, han señalado de este área desde el gobierno local. Existe una mala gestión del recurso de la vivienda que perjudica directamente a los ceutíes a un acceso justo a esta vivienda, ya sean jóvenes o sean mayores. El MDIC, en cambio, se ha referido a los problemas de ejecución de la propuesta, además de la necesidad de construir más viviendas en nuestra ciudad. Y además ha criticado la gestión que se hace de los recursos existentes. Y es que tenemos 17 casas, si no recuerdo mal, en Serrano Oribe, que eran para gente joven, para que se emancipasen, que actualmente están vacías y cerradas. Vacías y cerradas. O sea, no somos capaces de sacar partido ni a lo poquito que tenemos. Pero es que además, y también tengo que mencionarlo, pasa lo mismo con las de mayores, las de Padre Feijón. Por otra parte, el líder de Ceuta ya también ha criticado la existencia de viviendas vacías y ha hablado de desigualdad entre los ceutíes. Además, ha incidido en la necesidad de renovación de Invicesa. Decíamos sobre Invicesa que hay que hacer una enmienda a la mayor y es cierto, es cierto, esa empresa realmente ha quedado absolutamente descapitalizada. No entendemos cuál es su objeto social ahora si no construimos viviendas. Pero es que además, ustedes tienen viviendas vacías y las tienen cerradas a cal y canto y yo no entiendo por qué ustedes no la cogen todas esas viviendas, todas, todas, y en un lote proceden a adjudicarla a los vecinos y las vecinas de Ceuta. Es más, lo que hace actualmente Invicesa es dedicarse a comportarse como una gestoría, como una inmobiliaria. Vende las casas que tenemos, por ejemplo, en Solís. Por su parte, desde el gobierno, el consejero de Fomento ha explicado el trabajo que se está realizando en esta materia. Disponer de suelo, de poder conseguir financiación y al mismo tiempo poder también actuar sobre la reducción en los costes. Y se ha comprometido a estudiar la forma de ejecutar la medida propuesta por el PSOE, que también ha apoyado. Y precisamente este sábado la militancia del PSOE-CUT tendrá la oportunidad de votar en su sede de Ahoid a favor o en contra del acuerdo de gobierno de su partido Consumar. Y justo en los días previos a la consulta durante esta semana, el exsecretario general del partido, José Antonio Carracao, se mostró en total desacuerdo con la ley de amnistía que pretende aprobar su partido y que garantizará la investidura de Pedro Sánchez presumiblemente la próxima semana. Carracao llegó a calificar esta cesión como un gesto exagerado, inaceptable y equivocado. Especialmente cuando los amnistiados no van a reconocer el gesto como un punto y final a sus pretensiones, sino más bien al contrario. Y de vuelta al Pleno, el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía elevado al Pleno la necesidad de mejorar los criterios de selección de los planes de empleo, una propuesta con los que ha estado de acuerdo todos los grupos políticos y que la ciudad trasladará al Comité Ejecutivo del SEPE. La ciudad elevará al Comité Ejecutivo del SEPE una serie de medidas para mejorar los criterios de selección de los planes de empleo. Que se adopten las medidas necesarias para evitar las posibles repeticiones de personas en la selección de contratados a través de los planes de empleo. Y por otro, que se considere la ampliación del cupo de colectivos en riesgo de exclusión social, primando siempre la antigüedad y las cargas familiares a la hora de la selección. Por otra parte, se acuerda solicitar a la reciente creada Comisión para el control de la formación profesional que se incrementen los esfuerzos en aras de facilitar la formación en las profesiones con demanda en nuestra ciudad. Se trata de una transaccional a la propuesta presentada por el MDIC. Nuestro propósito es intentar hacerlo lo más justo posible para que se pueda acceder a ellos en igualdad de condiciones por parte de todas las personas que demandan empleo en nuestra ciudad, especialmente por aquellas que están en colectivos vulnerables y se encuentran además en riesgo de exclusión social. Una propuesta con la que se han mostrado de acuerdo tanto Ceuta ya como el Grupo Parlamentario Socialista. Vamos a apoyar esta propuesta y bueno, con la finalidad social de los planes de empleo así como la transparencia del proceso. Mientras que Vox da su visto bueno pero calificando de parche a los planes de empleo por los que asegura que no debe pasar el futuro laboral de Ceuta. Hay que mejorar estos planes de empleo los criterios de selección las personas seleccionadas también entendemos que deben revertir en beneficio del conjunto de los ciudadanos ceutíes y no de personal transfronterizo o residentes ocasionales en la ciudad de Ceuta y bueno pues también entendemos que esto no puede ser el futuro laboral de la ciudad de Ceuta. Y la ciudad está a favor de que se mejoren los criterios de selección pero recuerda que no tiene competencias por lo que solo puede contribuir dándole voz en el Comité Ejecutivo del Servicio Estatal de Empleo. Estamos de acuerdo en esta reunión a proponer nuevos parámetros y incidir en nuevas categorías profesionales pero siempre teniendo en cuenta que no somos no es la ciudad la que decide en este sector. Y el Pleno de hoy también ha aprobado una propuesta de Ceuta ya en la que se pide la implantación en todos los centros escolares del programa KIVA para luchar contra el acoso escolar. Somos conscientes de verdad somos conscientes de las dificultades somos conscientes de la complejidad de este asunto sabemos que ninguna iniciativa ningún programa es panacea pero es que el programa KIVA ya tiene estudios detrás ya tiene evidencia científica de que funciona de que reduce esos casos de acoso escolar y además no solamente en el ámbito educativo no solamente en el colegio sino que esos espacios libres de violencia acaban trasladándose al resto de áreas de su vida. No alcanzamos a comprender y nos gustaría que nos aclarasen por qué precisamente este programa KIVA cuál sería la aplicación práctica en nuestra ciudad cuál sería su coste qué necesidad de personal conlleva y si tenemos competencia para implantarlo en los centros educativos de nuestra ciudad. Y tal como hemos expuesto y presentado en el Congreso de los Diputados es la de elaborar un plan nacional de prevención del acoso escolar emplazando a las administraciones educativas para que en el menor plazo posible apliquen dicho plan nacional mediante el diseño de protocolos para la prevención detección y actuación contra situaciones de violencia. Porque nos parece como digo una buena iniciativa para combatir esa lacra del acoso escolar y es un programa que además ya ha demostrado su eficacia en todos los países donde se ha implantado además de en las ciudades a nivel nacional. Pues el programa se describe como un programa exitoso ya nos ha contado la compañera pues que tiene un 70 reduce un 70% el el acoso escolar y bueno y que se lleva a cabo en otros centros y está teniendo buenos resultados. Sin embargo consideramos que la propuesta descrita a tenor literal no podemos aprobarla precisamente por no tener esas competencias y deberíamos de contar además con la opinión de la asamblea con la opinión de la administración general del estado con la dirección provincial y con además los profesionales que ya dentro de las aulas pues llevan a cabo sus programas también mencionados por algunos de ustedes. Vox por su parte ha presentado una propuesta que ha sido apoyada por el Grupo Popular y por tanto ha salido adelante relativa a condicionar los parques infantiles de la ciudad dotándolos de zonas de sombra y de más mobiliario. El consejero del área recordó que existe una brigada dedicada en exclusiva al mantenimiento de los parques y también la decisión de sacar a licitación un contrato para que sea una empresa la que se encargue de la gestión continua de los mismos. A los desperfectos en las estructuras destinadas a los juegos infantiles se le unen la falta de zonas de asiento descanso y de espacios cubiertos que protejan de la lluvia o de la radiación solar. Incluso en algunos parques la inexistencia de espacios de sombra es absoluta y esto en una ciudad cálida que cuenta con numerosos días de sol al año es algo que provoca que estos lugares sean espacios de calor y solana permanente en los que no se puede estar a ciertas horas del día. La provisión de sombras en los parques infantiles conlleva variedad de beneficios para la salud pública. Puede prevenir la sobreexposición a la radiación ultravioleta y a su vez proteger contra afecciones como insolaciones o quemaduras en la piel. Lo que propone la instalación de Toldo es decirle que no hay ningún inconveniente en introducir esta iniciativa en ese contrato en ese contrato que ya dije que se está trabajando es un contrato en el cual se hace una reposición integral tanto con vallado como sustitución de piezas y ampliación también de las mismas de todos los parques infantiles que cuenta la ciudad es un presupuesto estimado de unos 450.000 euros aproximadamente y técnicamente no habría ningún inconveniente en estudiar en ese mismo pliego la posibilidad de instalar también pues zonas de cubrición de algunos parques infantiles siempre y cuando sea haya disponibilidad para hacerlo dentro de las condiciones técnicas incluir también como una medida más de reparación y mantenimiento puesta a punto pues esos parques que se identifiquen poder contar con un toldo el cual pues bueno desombra y proteja del sol a los niños y personas que estén allí y conocemos ahora las previsiones del tiempo para los próximos días mañana está previsto que siga lloviendo el viento variará su componente a suroeste y la temperatura máxima subirá un par de grados y la borrasca seguirá pasando por Ceuta también el domingo con temperaturas que no registran cambios significativos y vientos que siguen siendo del suroeste la ciudad a través del área de protección civil y emergencias ha tenido presencia en un simulacro organizado por el segundo batallón de la unidad de emergencias de la UME que ha tenido lugar entre los pasados días 23 y 27 de octubre en la base aérea de Morón de la Frontera invitado por la UME el técnico de protección civil y emergencias de la ciudad Álvaro Muela ha asistido a este ejercicio con activación del nivel 2 del Plan Territorial de Emergencias de Andalucía y en el que se han dado cita alrededor de 700 intervinientes entre civiles y militares de esta forma la ciudad ha tenido la oportunidad de recabar la información necesaria para llevar a cabo una adecuada coordinación en una emergencia de nicho nivel teniendo en cuenta además que recientemente se ha efectuado un completo y satisfactorio simulacro multirriesgo en Ceuta y la Consejería de Educación Cultura Juventud y Deporte y la Sociedad Cultural Amigos de la Música celebrarán la festividad de Santa Cecilia patrona de la música con el concierto que la Orquesta Sinfónica del Estrecho ofrecerá el sábado 25 de noviembre a las 7 y media de la tarde en el Teatro Idiotorio del Rebellín Las localidades y una selección y una selección de suites del Lago de los Cignes Pues hasta aquí lo que ha sido Noticia Hoy en Ceuta mañana volvemos con más actualidad que pasen muy buena noche y sean felices adiós de los Cignes CC por Antarctica Films Argentina